Mira, de hecho aquí tenemos ya, por ejemplo, unos floreros ya adornados así con lo de temporada, por ejemplo. Ustedes pueden armar sus propios, ahora sí que sus propios arreglos. Los pueden, todos los accesorios, los floreros, las flores, todo lo puedes conseguir aquí. Mira este, qué genial. Pusieron lo que son las cerezas en la parte de abajo y arriba las nochebuenas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy nos encontramos con un nuevo proveedor que tenemos para ustedes. Miren, son ellos. En pantalla les voy a dejar los datos y en la descripción de este video para que ustedes puedan venir a visitarlos y se puedan comunicar con ellos. Esta es una tienda súper, súper grande donde vamos a encontrar diferentes accesorios, bueno, un poquito de todo. También vamos a encontrar ya lo que es ahorita de temporada, productos de Navidad. Y bueno, vamos a encontrar también productos de fiesta. Vamos a preguntar la información para que ustedes puedan venir a visitarlos. Este, el horario. Bueno, nuestro horario es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ajá, de lunes a... Sábado. Sábado. ¿Domingos no abrimos? No, los domingos no abrimos, solamente en temporada que viene siendo el mes de diciembre. Ah, ok, súper bien. Cuéntame, ¿qué es venta desde una pieza o mayor o cómo es la compra aquí? Ah, bueno, es desde una pieza y el mayor es a partir de 3 del mismo código o modelo. El color puede ser de diferente. Obviamente por caja les damos otro precio para mayoristas. Claro. ¿Hacen envíos? Sí, creo que sí hacemos envíos. Nosotros trabajamos con FedEx. Esa es nuestra paquetería que nosotros trabajamos de cajón, pero si algún cliente tiene alguna otra paquetería de su preferencia, pues con gusto le hacemos llegar su mercancía. Muy bien. ¿Hay monto mínimo o lo que el cliente quiera pedir? No, sí, monto mínimo que vendrían siendo 10 mil pesos. Ok, entonces ya es para como mayoristas, ¿verdad? Así es. Súper bien. Ok, ¿aquí en tienda física el método de pago? El método de pago aquí tenemos por transferencia, con tarjeta y este también, bueno, con tarjeta, pero el monto mínimo son 200 pesos. Ok, ¿y para la transferencia hay monto mínimo? Dos mil pesos. Dos mil pesos. Ok, perfecto. Ahorita hay de, yo bueno, yo estoy viendo artículos de Navidad, decoración, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Pues mira, aquí vamos a encontrar lo que viene siendo navideño, aunque ahorita nos está llegando mucho. Vas a encontrar biombo, vas a encontrar un poquito de otoñal, que obviamente viene en camino. Claro. Pero también tenemos algunos otros artículos que vienen siendo como para primavera, tenemos rosas, tenemos suculentas, bonsais. Pues también no importa la temporada, también trabajamos con lo que vienen siendo algunos floreros, que igual pues les puede servir muchísimo, pues más que nada pues para sus 15 años o bautizos. Ok, creo que esos ya son como que para todo el año, ¿ah? Como que, como, ¿cómo se dice? Destemporada, cosa que hay todo el año, ¿no? Sí, exactamente, pero fíjate que constantemente han cambiado algunos modelos y pues obviamente pues hacemos algunos resurtidos. Ok, pero así es como se llama la tienda, menciónanos, ¿cómo se pronuncia? Bueno, es JMHY, es más práctico, aunque en realidad es GMIUI. Sí, porque está medio complicado, ¿verdad? Ajá, está complicadito, pero bueno, así también pueden ustedes, al ingresar, pueden ver lo que viene siendo, pues, lo, así como dirían, nuestro estampado. Ok, y ese es el número telefónico que estamos viendo en pantalla para que se puedan comunicar. De hecho, vamos a darles algún otro para que ustedes también nos puedan escribir. Ok, súper bien, pues con eso, amigo, muchas gracias. No, de qué. Ah, miren, es la tarjetita. Miren, miren, aquí les voy a enseñar lo que es la tarjetita de presentación para que ustedes lo chequen y en la parte de acá está el código QR del WhatsApp y que también están sus redes sociales. De todas maneras, los datos los dejo en la descripción y al principio del video les aparecieron, ¿ok? Sí. Sería así, JMHY. Ok, miren, aquí está en, déjeles, hago zoom. Ahí está, en TikTok, ¿verdad? Muy bien, ok. Pues vamos a empezar con este recorrido para que ustedes puedan venir a visitarlos. Pues hay un montón, pero un montón de cositas ya de temporada, también como nos comentaron, de otoño también. Vamos a empezar a mostrarles algunas cositas de más de cerca para que ustedes puedan, pues ahora sí que venir a visitarlos. Y yo ya les di una checadita, los precios están bastante, pero bastante bien. Tienen decoración muchísima. Vamos a empezar de este lado, ¿qué les parece? Así que, bueno, pues vamos a empezar con esta bella tienda que tiene unos increíbles productos. Miren, por ejemplo, aquí nos está indicando Nochebuena, Mariposa, Menudeo, 25 pesos cada uno. O Mayorote sale a 20 pesos, pero tienen que ser tres piezas iguales, ¿ok? Miren, por ejemplo, aquí en esta parte nos enseña, pues ahora sí que el modelo. Bueno, pues obviamente, pues estos aquí los tienen así como que aplastaditos, que la verdad pues no se ven nada bonitos, pero obviamente nosotros los tenemos que acomodar para que nos quede así. Aplastaditos, pues no se ve el diseño, no se ve cómo está, por eso los tienen aquí en exhibición para que ustedes vean pues cómo se ven más o menos. Lo padre es que hay en diferentes tonos, mira, hay en azul, en plateado, ahorita está de moda mucho lo que es el azul y así nos quedaría. Este, como les comento, nos queda en 25 pesos, menudeo, 20 más lloreo. Mira, de este lado tenemos esas que es la cereza navideña, esa tiene un costo de 30 pesos, menudeo. Están muy padres estas, miren, viene así como escarchada, se ve bastante bonita. Mira, aquí tenemos más de Nochebuena, Mariposa y pues para que ustedes lo chequen, ya los enseñé al principio. Y aquí todavía hay mucho más, 25 pesos, más lloreo. Mira, aquí tenemos estas de aquí, quiero que vean que están así como pues diamantadas, así muy bonitas, hay de diferentes tonos. Y esto se podría decir que es este modelito, es este modelo, nada más que recuerda que hay que abrirlo para que se expanda y podamos ver el diseño. Por ejemplo, esto nos queda de 25 pesos también. O de este lado tenemos este otro modelo, mira, ahí aquí lo andamos volteando que quedaría así y lo tienen también en plateado, lo tienen en este tono que es muy bonito también. Y pues bueno, recuerda que ya una vez abierto pues se va a ver bastante bonito, mira, y te quedan 25 pesos. Estos que te voy a enseñar quedan en un costo de 25 pesos. Recuerda que de cada modelito hay los tonos, ahora sí que ya son de temporada, todo esto es de 25 pesos. Ahora de este lado tenemos el pino de manzana y cereza, este tiene un costo de 30 pesos, menudeo y mayoreo 25 pesos. De este lado tenemos nochebuena, esta te sale en 20 pesos, mira, y vendría siendo así como esta. Y de este lado vamos a encontrar la vara de nochebuena con nieve y piñas. Esta está espectacular para su arbolito, viene así como con nieve, se ve padrísima. Esta por ejemplo tiene un costo de 55 pesitos, esta sí nada más la veo de un solo tono. Déjenme checar, déjenme confirmar. Sí, nada más lo veo de un solo tono, pero está padrísima. Mira, de este lado, mira, sí hay de otro tono, este es otro tono, está genial. De este lado vamos a encontrar el ornamento de cereza y manzana. Este viene siendo así, tiene un costo de 30 pesos. Recuerden que menudeo, mayoreo a partir de tres piezas, que tienen que ser diferentes del mismo código. Y así es como se vería. Aquí tenemos esta nochebuena que se ve preciosa, espectacular. Recuerden que están aplastaditas, pero hay que abrirlas, hay que acomodarlas para que ustedes se den una idea de cómo se ven. Mira, de hecho aquí tenemos ya, por ejemplo, unos floreros ya adornados así con lo de temporada. Por ejemplo, ustedes pueden armar sus propios, ahora sí que sus propios arreglos. Los pueden, este, todos los accesorios, los floreros, las flores, todo lo puedes conseguir aquí. Mira este, qué genial, pusieron lo que son las cerezas en la parte de abajo y arriba las nochebuenas. Están geniales, están realmente hermosos. Entonces, bueno, todos estos materiales ustedes los pueden conseguir aquí. Miren este color que está precioso. Este es otro de acá. Mira, tenemos este desde que es el más pequeñito. Este tono también. Miren, nada más, solamente nos falta como que la creatividad para hacerlo este, todo este tipo de adornos. Mira. Ok. En la parte de acá abajo, pues, los vamos a encontrar. Por ejemplo, este es un modelo. Este es un modelo. Y, obviamente, pues, hay en plateado, hay en dorado, hay en rojo. Y así es como se vería. Este, por ejemplo, te sale en 25 pesitos. O de este lado tenemos el ornamento de perlas de colores. Este te sale en 40 pesitos. En 40 pesitos. Y, bueno, ustedes pueden armar sus propios floreros también, como ya vimos. Están geniales. Mira, aquí vamos a mostrarte este otro. Este, por ejemplo, tiene un costo de 35 pesos. Y, bueno, pues, así es como se vería. Hay que acomodarlo para que se vea muy bonito. Aquí tenemos, igual que el que les enseñé, pero aquí hay más tonos. 40 pesos, recuerda. Aquí tenemos, ay, perdón. Aquí tenemos este otro modelo que tiene un costo de 25. Y hay en diferentes tonos. Todos los tonos que, pues, son los clásicos. Que es el dorado, el plateado, el rojo. Y, bueno, aquí encontramos este. Vara de pino con piña. Este te sale en 35 pesitos. Acá tenemos esta otra. Mira, esta es una belleza. Todo esto es así como diamantado, como brillantina. Igual, recuerda que hay en todos los tonos disponibles que son de temporada. Te salen 25 pesos. Acá vamos a encontrar estos de 35 pesos. Mira. 35 pesos. Acá vamos a encontrar estos de 20 pesitos. Estos, igual, hay en diferentes tonos. Recuerda, acá vamos a encontrar Nochebuena con bolitas. Estas están espectaculares. Mira el tono verde, qué belleza. Nada más que hay que abrirlas, recuerda. Y, bueno, en la parte de acá abajo vamos a ver lo que son. Aquí nada más es por paquetito. Aquí me está indicando que la venta de este producto es por paquete. El paquete me sale a 180. Y tiene 12 piezas. Estas son las, ahora sí que pues las, para que lo metas en lo que es este, el arbolito. Está genial. Ahí en los tonos clásicos. Mira esta belleza. Esta tiene un costo de 25 pesos. Pues yo me voy a llevar algunos, chicas, porque se me está, ahora sí que viniendo el tiempo encima. Y, bueno, no me va a dar tiempo. 25 pesitos. O tenemos esta otra de acá. Mira, en rojo. Tenemos en rojo. Tenemos la rosita. Mira, qué belleza. O tenemos la azul. Hay unos que adornan sus, este, arbolitos también en azul. Imagínense la combinación de plateado o blanco con azul. Miren nada más qué bellezas están. Y tienen un costo de 25 pesos más choreo. Esta es un poquito más grandecita que la que te acabo de mostrar. Más bien, es diferente. Esta es así como lisa. La que te acabo de mostrar viene como con un poquito de brillo. Esta es este, como, como mates, me atrevería yo a decir. Y tiene un costo de 35 pesos. Hay en azul también. La hay en rojo, la clásica roja. Esta dan de cuenta que es como, como, como si fuera, ay, ¿cómo les puedo decir? Pues sí, como mate, como terciopelo. No sé cómo explicarles el tipo de materia. De este lado tenemos estas que son de 35 pesos. Mira. Y también la tienen dorado, la tienen plateado. Mira, de este lado vamos a encontrar lo que es la nochebuena. Esta tiene un costo de 50 pesitos. Pero este ya es otro modelito que también está espectacular. Y mira. Y esta, esta está padre, miren, porque es el ramito. Y si ustedes notan el ramito, tiene cuatro. Este sí es una ganga. Este sí es una ganga porque ustedes la pueden así como dividir, zafar. Y hasta les conviene más. Siento que este está genial. Siento que este vale la pena. Miren nada más qué belleza. Esta es la rosita. Miren la roja. Igual para ponerlo en un florero o meterlo en el árbol. Déjenles enseñar una plateadita. Miren, yo me voy a llevar plateada. Plateada porque yo mi árbol este año lo voy a hacer plateadito con doradito. Lo voy a hacer así como combinado. Y miren, 50 pesos menudeo o mayoreo 40. Está genial. Este me encantó, chicas. Ahora de este lado vamos a ver las coronas. Esto te sale en un costo de 60 pesos menudeo. Y machoreo te sale en 50 pesitos. Mira, tenemos esta. O tenemos esta otra que es la doradita. Mira, pero es un poco con los adornos más pequeñitos. A mí en lo personal me gusta esta. Siento que está como que un poquito más llamativa. Miren, lo que es la corona verde tiene un costo de 60. Y la corona de nieve tiene un costo de 70 pesitos. Mira, aquí vamos a ver otros adornos. Miren, les voy a hacer el acercamiento. Y bueno, la parte de acá pues ya vamos a verlos más de cerquita. Por ejemplo, esta la rosa de cereza te sale en 40 pesos menudeo. Esta, por ejemplo, igual en 40. Mira, aquí vamos a ver otros diseños. Miren, esta está súper bonita. Esta, por ejemplo, tiene un costo de 25 la grande, que vencía siendo esta, y 20 pesos la pequeña. Miren, esta. No, yo sigo diciendo que conviene la de ella. Me encantó el precio porque es como un ramito. Y ustedes, bueno, si se ponen las piedras, las pueden separar y pues ya. Sacan ahí para meterle algo que es al árbol. Recuerden que ya está llegando ahora sí que lo de otoño también. Miren qué belleza estas. Estas tienen un costo de 40 pesos. Hay mucha variedad. Mira, hay muchas flores. Mucho por ver. Yo las invito a que vengan a visitarlos. Mira, por ejemplo, tenemos esas que son artificiales. Y están bellísimas. Por ejemplo, esta. La maceta te sale en 230. Esta te sale en 200. Esta te sale en 200 pesos. Vamos a ver otros. Esta igual te sale en 200. Esta igual en 200. O esta de acá te sale en 200 pesos. Están preciosas. Muy bonitos. Miren qué belleza. Yo estoy encantada con esta tienda. Porque tiene cositas muy bonitas. Miren, lengua de suegra. Pero obviamente artificial en 70 pesitos. Ahorita yo me estoy enfocando más en los productos navideños. Porque bueno, es como lo de la temporada. Pero si ustedes quieren que les venga a grabar ahora sí que todo lo demás de decoración y todo eso, pues ya me lo dejan ahí en los comentarios. ¿Va que va? Vamos a seguir. De este lado vamos a encontrar. Ahora sí que estos que, por ejemplo, miren, les voy a hacer un acercamiento. Esta dice hoja de espadana. ¿Va? Para ahí. Mira, esta se llama hoja de espadana. Tiene un costo de 40 pesitos. Ok. O esta de acá igual un costo de 40. Pero esta sí viene como en 3, mira. Esta es igual la pena meter en lo que es su árbol. Y ya también les queda así para diuris. Veo precios desde 30 pesos. Como esta de acá. Esta igual en 40. Este en color dorado. Es como la que les enseñé. O tenemos esta de 30 pesos. Mira. Estos igual se los podemos meter a lo que es el árbol. Aquí tenemos la hoja grande. Desde 30 pesos. Aquí tenemos unas coronas desde 85 pesos. Pues obviamente pues les faltan los adornitos. Y aquí tenemos unos en exhibición que son los que acabamos de ver. Miren. Les digo que van a encontrar todo para su decoración. Por ejemplo, esta está genial. Miren. Está padrísimo. Tiene un costo de 700 pesos. Pero como les comenté. Pues eso ya si ustedes lo quieren en otro video. Pues ya se los enseño. Vamos a ver la parte de arriba. Las decoraciones que ustedes pueden hacer. Miren. 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 Miren qué bellezas. Parece que falta como tener un poquito de creatividad y armar esto. Miren. 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 en la sala, no sé, se me hace padrísimo, vámonos de este lado acá vamos a encontrar ya las flores pero que tienen luz, lucecita dice guía floral con luz, tiene un costo de 320 menudeo y mayoreo 380, mira y tienen en estos 3 tonos diferentes, 4, 1, 2, 3, 4, sí, 4 tonos diferentes la rosita se ve espectacular bien, aquí vamos a encontrar estos pinitos que son así como para oficinas chiquititos, nuestros bozos desde 65 pesos mira este de acá ya es un poquito más grande, este tiene un costo de 80 pesitos mira, aquí tenemos estos, esto dice que es muestra con luz déjenme ver de donde se prende, ok ah, ok se prende en la parte de acá vamos a mover lo que es el letero ahorita se los volvemos a colocar y miren que belleza que belleza este vamos a ver el precio déjenlo apago primero porque si no se nos va a pagar lo que lo que es la pila este por ejemplo tiene un costo de 55 pesos y como vemos pues hay de Reno hay de Santa Claus hay diferentes esto por ejemplo ya es otro modelo ya es diferente este tiene un costo de 50 pesitos lo tenemos en estrella y vamos a ver que es la muestra con luz y ok este ya anda muriendo lo que es la pila obviamente pues son muestras la gente lo prende pero se ven hermosos imagínense lo en la noche se han de ver súper bonitos y tienen un costo de 50 pesitos ok de este lado vamos a ver lo que son las varas de árbol de persa déjenme checar y confirmar si es la misma que acabamos de ver que les dije que se vería espectacular en lo que es la sala déjenme checar el tipo de hoja me les voy a hacer acercamiento porque quiero ver literal qué tipo de hoja me encantó yo quedé fascinada con eso entonces si es la misma de acá y lo tienen en plateado y lo tienen en dorado es esta mira esta por ejemplo te sale en 30 pesos menudeo o machureo pues ya te sale en 20 pesos recuerden que en mayoría es a partir de 3 piezas y puede ser diferente pero miren lo que estoy viendo es de que viene así mira viene una, dos, tres se podría decir que son 3 como 3 ramas y está está genial me encantó esa decoración que hicieron y bueno pues en esta parte de acá vamos a encontrar estas mira estas que ya son un poquito más chiquitas por ejemplo este tiene un costo de 50 pesos y hay esos tonos diferentes acá vamos a ver este otro modelo mira aquí te enseño aquí veo precios desde 45 pesos este que es otro tipo de ahora sí que de modelito te sale desde 40 y como ven pues hay diferentes tonos 40, 45 mira esta de 45 pesos diferentes tonos ahora sí que vamos a encontrar los tonos que están ahorita de temporada que son los navideños y bueno tienen un costo de 40 pesos y 45 pesos vamos para acá miren aquí vamos a ver estas cositas espectaculares estas también los he visto que los meten también en lo que son los árboles esta tiene un costo de 30 pesitos pero esta sí nada más es así como que una sola varita de este lado miren esta esta está padre porque no es blanca es de un tono como color huesito y está padre pues está esta otra que viene así como diamantada está genial 20 pesos ay no 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 eso está todo hermoso todo lo que estamos viendo aquí está hermosísimo vean este de acá miren este 20 pesitos 20 pesitos tenemos estos que están en 35 pesos no aquí hay mucho por ver miren nada más estas cositas en 35 pesos 35 mira este tono 35 pesitos mira este es otro diferente déjenme sacar uno mira por ejemplo tenemos este que obviamente hay que acomodarlo para que sea muy bonito en 40 pesitos ya cuando empezamos a ver así como que los diferentes tonos no sé si les pasa a ustedes lo mismo que a mí que yo mi idea es decorarlo blanco que diga plateado con dorado y ya cuando empezamos a ver que el rosita que el dorado que el azul como que queremos cambiar de opinión no no sé si a ustedes les pasa pero a mí sí y bueno de este lado vamos a encontrar estos todos estos son los que se meten ahí en el arbolito mira 40 pesos mira estos 40 veo precios de 40 pesos 35 pesos estas que son nochebuenas en 65 mira estos de acá están geniales ay no mira estas otras de acá en 60 pesos así es como se abre mira esta otra de acá en 65 acá vemos de 35 que están súper bonitas vemos estas de 35 y acá vemos estas que ya son de 30 pesos 40 pesos miren que bonitos están mira de este lado vamos a ver estos accesorios que ya son un poquito más pequeñitos y son desde 35 y 40 pesitos acá tenemos estos de 35 o estos que son de 45 o el de acá arriba igual en 45 pesos tenemos lo que son las coronas dos tonos en 35 pesos tenemos esta otra de acá miren están preciosas la verdad que ya cuando están así afuera pues se ven mucho más bonitas ¿no? esta por ejemplo tiene un costo de 40 pesos esta en 35 pesos igual estas las pueden meter ahí como que en su árbol tenemos estas de 35 miren estas en los dos tonos acá de este lado vamos a encontrar estos que tienen un costo de 35 los que estamos viendo y en la parte de acá abajo vamos a encontrar estos de 20 pesitos o estos de acá los vamos a encontrar en un precio de 55 pesos pero estos ya son así como esferas pero con el arbolito adentro acá vamos a ver estos de 45 pesos igual como para el árbol están geniales vemos los gorritos desde 35 pesos ahí están bien bonitos y bueno aquí tienen como que un pequeño muestrario de lo que pueden encontrar les voy a hacer un paneo la verdad que considero que los precios están bastante bien la verdad que están bastante bien a mí me gustaron bien ahí está así que bueno pues si ustedes vienen a visitarlos no olviden mencionar el canal ya saben que eso nos ayuda muchísimo y bueno por ejemplo estas son de 25 pesitos mira 25 pesos hay en diferentes tonos miren esta tiene un precio de 45 pesos está muy bonita así que bueno pues espero que les haya gustado este pequeño recorrido ya saben que estamos enfocándonos en lo que es los productos navideños pero si ustedes quieren que les grabe así que pues lo que es más de decoración y todo eso que hay en la parte de detrás pues déjenme en los comentarios y pues bueno pues ahora sí que pues voy a ver qué es lo que me llevo porque sí o sí tengo que aprovechar estos buenos precios ya les enseñaré por mis historias de Instagram que es lo que me llevé ok así que bueno pues no olviden mencionar el canal Aliva yo me despido y nos vemos en un próximo video bye 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 bye